A partir del lunes 26 Estás poseído por el terror Yo creo que hay un fantasma Acostúbrate al insomnio ¿Qué le da miedo quedarse dormido? ¿Tienes tus pastillas para dormir? ¿Qué? Dale una pequeña lección Cada noche Dos películas Que pondrán tus pelos de punta Atrévete Con el carnaval del terror De cine latino A partir del lunes 26 A las 11 pm este 8 pm pacífico Por cine latino Busca horarios en cine latino.com A partir de hoy Fuerzo